WOOOOOO Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si C'est comme ça Ma chérie Francia Colombia Me gusta De Balvin De Nusta Los DJs no menten Les gusta mi gente No le bajamos Ma nunca paramos C'est son calo y plan Me gusta mi gente Me va bouger la tête Me gusta mi gente 1, 2, 3 Vamos 2, 3 2, 3 1, 2 2, 3 2, 3 3 2, 4 3 4 Me gusta J Balvin Willy William Que no está Los DJ no mienten Le gusta a mi gente Y eso se fue muy No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro y plan Y donde está el gigante Los vamos en la texta Y donde está el gigante 1, 2, 3 Vamos Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ya vamos Y con el tiempo Nos seguimos de la bandida Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene pía Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo Y donde está el gigante Me fue mucho el atento Y donde está el gigante 1, 2, 3 Vamos